En la clase de hoy, pues, estaremos viendo una serie de problemas relacionados a filtros activos y en los cuales estaremos trabajando su solución utilizando la tabla de diseño para filtros Boreworld. En esta sección del curso estaremos resolviendo una serie de problemas de práctica relacionados a filtros. Ya habíamos visto en una ocasión anterior el uso de nuestra tabla para respuesta Boreworld y eso es lo que vamos a estar utilizando para resolver nuestros problemas. En este caso tenemos este circuito, ¿verdad?, donde tengo aquí una primera etapa. Yo logro identificar que tiene el capacitor a la entrada y la resistencia en el feedback como un filtro pasa alta. Así que esta primera etapa es filtro pasa alta y tiene entonces dos pares de resistencia capacitor, así que es de orden 2. Sería la primera etapa. Entonces, en nuestra segunda etapa, también examino, a ver, y tengo a la entrada un capacitor y en el feedback como el anterior, una resistencia, así que también es pasa alta. Y tiene entonces dos pares RC, así que también pasa alta de orden 2. Por lo tanto, el tipo de filtro, ¿verdad?, cuando vamos a definirlo desde la entrada hasta la salida, pues un filtro pasa alta pero de orden 4, porque cada etapa contribuye con dos pares RC o dos polos, así que 2 más 2 me da 4. Si quiero la frecuencia de corte, pues entonces todas las resistencias del circuito son iguales, todos los capacitores son iguales, así que utilizo la fórmula. FC es igual a 1 sobre 2 pi RC, 1 sobre 2 pi por 4.7 kilos por punto 0.22 micro. Y obtenemos una frecuencia de corte de 15.4 kilohertz. Entonces, nos piden el valor de la resistencia 1 y 2, 3 y 4, que son las encargadas de la respuesta Butterworth. Así que esas resistencias son las que se encargan de que la respuesta sea bórbula, ¿verdad?, que sea plana en el tope, y eso me lo da la tabla, ¿verdad? Así que yo tendría que ir a la tabla y buscar cuánto es esa respuesta, o esa razón R1 entre R2 para un orden 4. Así que cuando yo voy a la tabla, ¿verdad?, y busco el orden en la tabla, orden 4, la primera etapa me dice que tiene un R1 entre R2 de punto 1, 5, 2. Y la segunda etapa tiene un R2 entre R2, o acá le llamamos R3 entre R4 para no repetir la variable, de 1.2, 3, 5. Así que estos valores salen de la tabla. Con eso en mente, pues despejamos por una de las variables, digamos R1, así que me da R1 igual a punto 1, 5, 2, R2, por lo tanto, si asumo que R2 es 1 kilo ohmio, ¿verdad?, o es a juicio de 1, su diseño, daría R1 igual a punto 1, 5, 2 por 1 kilo, 152 ohmio, ¿verdad? Sería la R1 y la R2 es 1 kilo, igualmente lo hacemos con R3 igual a 1.2, 3, 5, R4, despejando para R4, y si hacemos R4 igual a 1 kilo, pues nos da 1.2, 3, 5 por 1 kilo, 1.2, 3, 5 kilo ohmio. Así que esa sería la resistencia que yo colocaría en el filtro de orden 4 que tengo asignado, ¿verdad? En el problema para que sea su respuesta bórbula. Entonces cuando dibujo la gráfica, si es un pasada alta, ¿verdad? Tiene esa característica donde va un aumento y luego se mantiene constante. Y entonces si quiero calcular la ganancia, pues tengo que multiplicar, ¿verdad? Las ganancias por etapas, la ganancia de la etapa 1 por la ganancia de la etapa 2. Son non-inverting, ¿verdad? Las ganancias, así que 1 más R1 entre R2 por 1 más R3 entre R4. La razón de R1 entre R2 la tenemos, que es .152, así que 1 más .152 me da 1.52. Y 1 más 1.235, 2.235, multiplicamos esos dos valores y me da la ganancia total, 2.57. Si quiero saber dónde se reduce la ganancia por .707, multiplicamos esa ganancia total por .707 y nos da 1.82. Quiere decir que en 1.82, es que ocurre la frecuencia de corte, ¿verdad? De 15.4 que calculamos anteriormente. En términos de cuál es la pendiente o el roll-off, pues según la tabla, un grado 4, ¿verdad? Un orden 4 es menos 80 dB por década. O sea que esa pendiente tendría menos 80 dB por década. Y eso sería, ¿verdad? El problema número 1 de nuestros problemas de repaso. Tenemos entonces un problema de diseño, que dice que diseñemos un filtro pasa alta, pasa alta de orden 3, con frecuencia de corte de 12 kg, y que la respuesta sea bórgula. Así que aquí se dibuja, es lo primero que se hace, se dibuja el circuito, ¿verdad? En blanco, ¿verdad? No hay que, sin rellenarlo, ¿verdad? Una primera etapa con dos polos, dos pares RC. RC. Y RC, ¿verdad? Se te da dos polos, y como es grado 3, tengo que añadirle una segunda etapa de un grado 1, ¿verdad? Eso es lo que dice la tabla. Si busco aquí, un grado 3, la tabla, se dice que la primera etapa tiene dos polos, y la segunda etapa, un polo, un par RC. Eso es lo que significa los polos. Así que así las cosas, lo que yo tengo que hacer es diseñar o buscar los valores de la resistencia y el capacitor que definen esa frecuencia de corte, y luego el R1, R2, y el R3 entre R4 para la respuesta bórgula. Pues nada, lo que hacemos es que utilizamos nuestra fórmula de frecuencia de corte, igualándola a la frecuencia que me piden, y luego le doy valor a uno de los parámetros, que puede ser darle valor al capacitor y calcular la resistencia, o le da valor a la resistencia y calcular el capacitor. Ambas formas son válidas. En este caso, seleccioné al azar 6 igual a 0 a 1 micro, capacitor conocido, ¿verdad? Despejamos la fórmula por resistencia, sustituimos y nos da que la resistencia que debo poner ahí para que tenga una frecuencia de corte de 12 kilos es 1.33 kilos, ¿no? Así que en nuestro circuito, pues eso es lo que aparece ahí, ¿verdad? Como el relleno de las resistencias con 1.333 kilos, y los capacitores con 0 a 1 micro, que fue el que yo seleccioné, para despegar por la otra variable, ¿verdad? Así que es un ejemplo de cómo seleccionamos esos valores. El otro es el R1 entre R2, pues ahí tengo que usar la tabla, ¿verdad? Y en este caso, si voy a la tabla, me doy cuenta que ese R1 entre R2 es igual a 1, y que el R3 entre R4 es igual a 1, ¿verdad? Eso es lo que decía la tabla. Así que este es uno bastante sencillo, donde si obtengo R2, si selecciono R2 como un kilo, pues como R1 es igual a R2, pues es un kilo también. Y lo mismo pasa con la R3, va a ser igual a la R4, así que un kilo también. En este caso dieron todas, todas iguales. Y nada, lo que hacemos es que ya tenemos todo nuestro diseño, ¿verdad? Y lo que hacemos es que lo sustituimos aquí en el circuito, ¿verdad? Como todas son iguales, pues, un K, un K, un K, un K, y con eso ya cumplo, con que la respuesta sea bórbola. Y eso sería todo en este problema de diseño. En este siguiente problema, entonces, tengo que identificar este tipo de circuito. Cuando examino el circuito de la primera etapa, veo que tiene capacitor a la entrada resistencia de FICPA, eso es un pasa alta. Tiene dos pares RC, pasa alta a orden 2. Y entonces, cuando examino la segunda etapa, empieza la entrada con resistencia y en el FICPA tiene capacitor. Así que esto es un pasa baja de orden 2, porque tiene dos pares RC. Por lo tanto, el circuito como tal, un pasa alta encascada con un pasa baja, es un pasa banda, de orden 2. Si es un pasa banda, tiene frecuencia de corte alta y baja, la frecuencia de corte alta nos la da el filtro pasa baja. Así que uso los componentes del pasa baja para calcularla. 1 sobre 2 pi RC, 1 sobre 2 pi por 1 kilo por 0.022 micro, y nos da 7.24 kilohertz. Y la frecuencia de corte baja me la da el pasa alta, así que utilizo los componentes del filtro pasa alta, 1 sobre 2 pi, por 1 K por 0.47 micro, y eso nos da 3.39 kilohertz. Y una vez ya tenga la frecuencia de corte alta y baja, el ancho de banda es restar la alta menos la baja, 7.24 kilohertz menos 3.39, nos da 3.85 kilohertz. Y si voy a calcular el quality factor, pues la frecuencia central entre el bandwidth, por lo tanto tendría que calcular la frecuencia central primero, que es la raíz cuadrada de la frecuencia alta por la frecuencia baja. Así que sustituimos los valores, y nos da 4.95 kilohertz. Tomamos ese valor, lo dividimos entre el ancho de banda, 4.95 entre 3.85, kilohertz se cancela con kilohertz, y nos da quality factor de 1.29. Y entonces cuando vaya a dibujar la gráfica, pues más o menos, dibujamos la forma que tiene una curva de filtro pasabanda, que es una campana básicamente, subo y baja, en el tope o en la ganancia máxima tengo la frecuencia central, entonces tengo a .707 de esa ganancia, pues la frecuencia de corte baja y alta. Y como es un grado 2, pues según la tabla, eso representa menos 40 dB, ¿verdad? Uno por la aportación del pasa alta y otro por la aportación del pasa baja. Si quiero calcular la ganancia, pues sería según la tabla, 1 más 560 por 1 kilo, que es lo que hay en el R1 entre R2. En este caso no se multiplican porque no son filtros iguales, ¿verdad? Sino que uno es un pasa alta y el otro es un pasa baja, ¿verdad? No puedo multiplicar ganancias una sola ganancia. El .707 de ese valor, pues nos da 1.10. Quiere decir que en 1.10 es que se dan las frecuencias de corte baja y alta. Y esa sería, pues, la forma que tendría, ¿verdad? Este filtro pasa banda. Obviamente no está hecho a escala, así que, pero más o menos es la forma que tiene el filtro pasa banda. Si uno quisiera un gráfico más exacto, pues entonces lo puede simular en ORCAD. Y entonces, este último problema, pues tenemos aquí un circuito donde si lo analizo entra resistencia, capacitancia en el feedback, resistencia, capacitancia en el feedback, y esto es un filtro pasa baja, ¿verdad? En la primera etapa tiene dos polos, así que es de orden 2 y la segunda etapa tiene dos polos, o sea que es de orden 2, por lo tanto, es un filtro pasa baja de orden 4, pero este es un caso raro, ¿verdad? Que tiene las resistencias diferentes y los capacitores diferentes, por lo tanto, este es un caso donde no puedo utilizar la fórmula de frecuencia de corte de 1 sobre 2 pi RC, que es la que, la fórmula en la que converge, sino que aquí tengo que poner todo, la multiplicación de toda la resistencia, ¿verdad? De las cuatro resistencias, las dos, y las dos que están en la primera etapa y segunda etapa, y los cuatro capacitores, 2 y 2, de primera y segunda etapa, y entonces, aquí se busca la raíz cuarta de toda esa multiplicación, porque eso pertenece al orden, ¿verdad? Si fuera un orden 3, entonces le buscaba la raíz cúbica de la multiplicación, y fuera un orden 6, le buscaba la raíz sexta de la multiplicación, así se hace cuando son diferentes, hacemos esa multiplicación, le buscamos la raíz cuarta y nos da 8.385 por 10 a la menos 4, multiplicamos por 2 pi y luego 1 sobre eso nos da 190 Hz, esta sería entonces la frecuencia de corte de este filtro pasa a baja de orden 4, ¿verdad? pero que tiene el detalle de que tiene las resistencias diferentes, ¿verdad? y que entonces no converge a 1 sobre 2 pi RC la fórmula de frecuencia de corte. Así que con esto terminamos esta sección de problemas relacionados a filtros activos. de corte. ¡Gracias! ¡Gracias!